Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para llegar a los 20.000 suscriptores, que se acerca algo especial, a la vez que estés al pendiente de la comunidad, que siempre publico cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. En el día de hoy estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en Arsenal, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que ha pasado con Roblox estos últimos minutos. En el momento que estoy grabando esto, seguro que una hora habrá pasado con ello, de que es lo que está pasando con Roblox, en el momento seguramente cuando lo estoy subiendo todavía no arreglen Roblox o de repente ya se habrá arreglado. Pero en este caso vamos a hablar un poco sobre lo que está tratando y algunas cosas que tienes que tener en claro cuando sucede esto nuevamente porque me había olvidado recalcar en un vídeo anterior que hable sobre este tema. Pero antes de empezar con el vídeo, te recomiendo que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te vives ningún otro que sea el canal. La siguiente cosa es que todos a mi grupo de Discord, yo que en mi grupo de Discord siempre vamos a estar informando de todo lo que pasa en Roblox, si es que pasa esto, si es que pasa el otro, si es que Roblox se cae, si es que Roblox revive, vamos a informar el otro. Así que bueno gente, ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno, veo que te quedas sin internet, ¿quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Roblox cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Roblox en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Roblox de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabías cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y ahí te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es justamente en lo que sería en Arsenal. Y sí, este vídeo no es como digamos todos los vídeos que van cuando Roblox se cae a un vídeo rápido. Y bueno, este vídeo no es algo igual porque hoy día ha pasado muchas cosas más sobre lo que se ha caído Roblox en el momento. Y les voy a explicar un poquito qué es lo que ha pasado en este momento profesionalmente cuando estoy subiendo el vídeo ya Roblox se arregló. Y qué hay que hacer en ocasiones que vuelve a pasar lo mismo como les vuelvo a explicar en todos los vídeos que hago sobre estos temas. En este caso, primero debemos entrar en contexto de qué ha pasado con Roblox. Muchas personas seguramente se pueden haber alarmado porque a muchas personas les sacó de sesión de su cuenta. Y sí, sé que muchos niños se pueden haber alarmado con esto para que después no vengan los típicos amarillistas. Me digan, no es que tú eres amarillista porque ese tipo de vídeos. Porque no, literalmente hay muchas personas que se asustan con esto porque piensan que les hackearon la cuenta o les borraron la cuenta. Entonces aquí hago el vídeo para poder explicar muy bien qué es lo que ha pasado. Lo primero que tenemos que recalcar es que literalmente Roblox cuando se cae muchas veces se suele sacar de la cuenta. Así que si te saca de la cuenta no te preocupes, nada más espera un rato, revisa Twitter si hay alguna información sobre Roblox Dawn o revisa si hay algo aquí en el canal. Porque yo normalmente suelo traer vídeos sobre cuando se cae Roblox para que mantenga la calma. Pero bueno, la primera captura que sería esta de aquí, que sería cuando Roblox se cayó, fue que los juegos no cargaban para nada. Algo que normalmente pasa, literalmente. También tendríamos la siguiente captura que literalmente gracias a Yufus, que es el que me pasó la captura, que literalmente no cargaba lo que era la tienda de avatares, ¿vale? No cargaba nada en la tienda de avatares, todo gratis teníamos en la tienda de avatares. Bueno, eso no, pero literalmente no nos cargaba la tienda de avatares. También tendríamos lo que sería la libraria porque justamente en el momento que se cayó Roblox yo estaba literalmente haciendo unos arreglos para el elevador, ¿vale? Pero no para el elevador normal, sino para el elevador Mouwu. Y estaba haciendo algunos arreglos para poder modificar algunas cosas que ayer no había modificado porque me había olvidado. Y estaba haciendo y literalmente pasa de que no puedo sacar algunos audios que necesitaba. Y pasa de que Roblox había caído como la imagen que van a estar viendo justamente ahora. En la siguiente imagen también se nota y se ve claramente que los amigos no te cargaban para nada. Algo normal porque ustedes saben que Roblox se cae, se cae en la página y todo literalmente deja de funcionar. También tendríamos el inventario que sería una de las cosas que tampoco te cargaban para nada. También pasaba de que no te cargaban ninguna experiencia. Si estabas en el juego sí te dejaba jugar pero iba con retraso al chat, iba con bastante lag. Y también de que literalmente no podías ver lo que estaban jugando tus amigos. Entonces en este caso vemos otra captura de Jufus que también fue el que me manda la captura. Donde ve y pone el cursor en su amigo para literalmente ver ahí que está jugando y literalmente no le carga. Y sí, sinceramente esto ha sido todo lo que pasó hasta el momento que estoy grabando esto. Y qué hay que hacer si es que normalmente vuelva a pasar esto en Roblox. Que vuelva a pasar otra caída masiva como pasado ahorita mismo. En especial algo que me había percatado es que nunca se había caído lo que era el tema de los developers. Y esta vez se ha caído también el tema de los developers. Algo que yo nunca me había percatado que se había caído esto. Y esto recién se ha caído y es algo bastante impresionante para mí. Y como les vuelvo a mencionar literalmente que hay que hacer en un motivo que vuelva a pasar lo mismo. Nada más es mantener la calma y nada más esperar o ver el canal si es que ya traje algún video sobre esto. O también digamos revisar Twitter ya que siempre hay noticieros como RND Noticias que van a estar viendo justamente en un tweet. En el cual RND Noticias ya había informado sobre esto y ya había hablado sobre que literalmente Roblox estaba caído. Y que mantiene la calma si te saca decisión por alguna esto. No intentes ni siquiera cambiar la contraseña hasta que después de que Roblox se haya arreglado. Si no te deja entrar ahí si la cambia. Pero en el momento que digamos un ejemplo que saca la cuenta y tú quieres entrar porque estás desesperado. No te recomiendo que cambies la contraseña y aquí lo que puedes hacer es que el sistema esté buguey. Y digamos que te puedan borrar lo que sea el correo o la contraseña STWST. Y literalmente pierdes el acceso total a tu cuenta. Así que nada más digo que mantenga la calma y que se ocurre alguna caída masiva. Así como ha pasado ahorita mismo. Nada más es mantener la calma. Pero bueno gente yo me dejo el video por aquí. Espero que les haya gustado este video bastante corto. Vayan a ver el video que subí ayer por la noche y más tarde a las 7 o 8 de la noche. Les voy a traer otro video bastante informativo sobre un promocode que nunca salió y todos estamos esperando. Me voy con los videos de afuera y ahora sí. Bye. 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 Bye.